Estamos para interminarte junto a Mirce y a Fernando, que se van a presentar ahora en un ratito nada más, junto a Blas Martínez Ruyera. Bueno, chicos, ¿qué sienten expectativas para esta noche? ¿Cómo se sienten? Ansiosos, súper ansiosos. Es la primera vez que tocamos el anfiteatro. Estamos en la biblioteca, bueno, estamos en el mismo representante de la cultura de la cultura de Buenos Aires. De Buenos Aires venimos, un placer. Hacia Macombia, estamos acá. Ya vemos. La casa de Corrientes, de Concepción Corrientes. Lo dedicamos a Buenos Aires. Estamos en manejar hace 6 años y hoy le bailamos a Babé. Lo hicimos ponerle popular por los videos que subimos al Facebook. Marcelo Tineri los subió también en sus redes como 3 veces. Y nada, tenemos un montón de seguidores. Bueno, gracias a ellos estamos acá. Así que estamos contentos. Y bueno, creo que ahora va a salir mucho. Habla cita que nos quedamos ahí. Y bueno, vamos a ver qué sale. Que sea lo que yo quiero. Bien, ustedes dan hace 6 años en pareja bailando. 6 años, sí. Sí, pero esto de los videos, hace 4 años. Ah, sí, hace 4 años. Nosotros bailamos, también sí, pero cambiamos. Y nos venga a ver lo que hacemos. Vamos tradicionalmente. Y bueno. No, no, no somos ningún balé, no tenemos ninguna agrupación. Somos una pareja que baila Chambé, nada más. Igual a la gente se ve que les gusta, como bailamos desde el día, así que tenemos una casa, bailamos ahí en medio de la tierra y es como que estamos en corriente. Y mucha gente piensa que estamos en corriente, pero no, no, estamos en Buenos Aires. Ojalá viviéramos acá. Y ahora sí, ahora estamos trabajando para un mes, trabajando para la cultura. Sí. O sea, ya nos propusieron para trabajar para la vida. Sí, gracias a la municipalidad que nos cumplió todos los gastos para venir acá. Así que ahora estamos viviendo nuestro sueño. Cada vez un ratito ahí arriba vamos a ver quién estamos. Así que es un sueño, siempre es un sueño. Bueno chicos, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Gracias.